¡Casi pateaba! ¡Casi! ¡Vamos, Katy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Katy! ¡Casi pateaba! ¡Tome por el sol! ¡Cúbranle la pelona! Ahí está el chivo de sofrero. ¡Ay, hasta la querías de pey, mira! No, ahí sí va. ¿No es que la tenemos cortita? ¡Ey! ¡Ey! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Casi! ¡Esto es la Katy la que tiene más en la misma! ¡Es que se la debe! ¡Ah! Bueno, ahí te quiero. ¡Ey! ¡Vaya! ¡Le hice la bolita a la calle! ¡Ey! ¡Parece yo! ¡No, pero! ¡Choco! ¡Ah! ¡Parece un ojo para hacer los lentes! ¡Ajá, más Henry! ¡Parece! ¿Va que no parecen lentes esos? ¿Parece los ojos? ¡Uh! ¡Ojos cuadrados! ¡Tenés que hacerlos redondos vos! ¡Ahí está! ¡Está difícil! ¡Uy! ¡Vuela! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate las millas! ¡Va! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Esa es la de la... ¡Uy! ¿Qué es la de la Casey? ¿Qué es la de la Casey? ¡Choco confirmada ahí! ¡Choco confirmada ahí! ¡Choco confirmada! No hasta llegó a que Zafia ama! ay casi casi no me digas que va de último la que dice que la que dice que desde la primera desde la primera pudo haber avanzado y porque dice que no pasaba jugando que con los amigos hombres varones no hable de muestres de muestre va por esta vez apenas nada porque si ya si ya tuvo dos rondas ya pudo haber llegado cabal iba adelantado el diablo todavía puede reivindicar vamos a ver cierto a ver si en esta cara a otra ala aquí la va a tirar bella ya tiene que ir porque eso es urda primero vaya al otro lado y he volado como que casi casi por un saltito qué raro spray 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 a ver si la casa a la dicha heidi heidi si no la casa en esto te van a dejar perdida tienes que avanzar les de verdad tienes que pasar allá donde están las dos azules vas en las dos azules vas no donde están las dos azules que si solo con un pie o un pie la casa pasa 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 lo estoy viendo en la mera línea pero con la wendy como podemos hacer para identificar no hechamos leído pues y la y hasta la ala hasta la ala hasta la ala hasta la ala y no queda en la ala en la ala no niña que está pasando aquí sí me duele bastante como le salta el pelo a la wendy esta bicha le puede ganar a todos en este ve 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 va a creer que lo redondea en vez de aplastarlo lo redondea jajaja ay no no se metien en el juego ahí va vamos diputada mira la licenciada hola hola allá va de diablo casi casi ahí va ahí va hola ahí va ella había avanzado ella habla de la vida quitada ay que bruta cate 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 que le pone a le y le hace un ojo dibujado hasta con pestañas jajaja 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 ella suerte durante ano durante un día jajaja a así la en el no calor como que una paletilla Vavio así si si hace la ronda completa pero si no la va a regalar y va a complicar si pasa lo de los bichos vez que te dije lo mismo esta bicha puede ganar esta bicha puede ser la campeona con firme y sapo casi topaba atrás vaya va la primera cabeza mucho va apenas y esa norma dan vuelta y un solo a usted le gusta saltar dale negrita dale pelurna aplatala aplatala asi es ah esta bien esta bien juega sigo jugando no es la primera vez que de flonora paleta choco paleta es que tenia que aplastarla a no redondearla choco con la catering Es el chiripa. Ej, enfoque la cara. Un choco lo hubieran hecho. Ah, de verdad. Ah, tiene calidad hasta afuera. No, yo la carita de allí va a estar con chistar. Es cierto. Ahí va a estar difícil. Difícil. Mira los ojos. Si no, ahí está la barra. Un niño, los mejores judos. Bien. Hola. Dale, dale, dale. Agárrala. Pésala. No te estás bichada. Está la hora de peregrina va. Agárrala. Confirme. Pasa, pasa. 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 No. Si pasa, si pasa. Dale. Pasa. Pasa. Ahí. Mauricio Rivas. Paleta. El de la... Heidi. No sé qué es Mauricio. Él es. Heidi. Confirme. Mauricio Rivas. Tu padrino Mauricio Rivas. Padrino. Sí, él es, creo yo. En el en vivo mandó. No, él es Ramírez. Ah. Es Ramírez y Mauricio. No, él es Ramírez. Vaya. Hoy va a estar lo bueno. No. No. No, mira cómo va a estar allá. ¿La va a notar usted? Qué pasa. No llega, no llega, no llega, no llega. No llega, paja. Pacho. No llego. Ahí anda la señal. Ahí queda. No llego. ¿Te cansaste pues, Katy? No, Lodo. Yo tengo que... Sí, vos tienes que venir hasta allá. Por no haber ganado él solo. Está muy difícil. Dele, dele, dele. Fue calcioso. No. No. Ya me la quiero ya. Es que vos. De ahí tiene que saltar hasta allá. Con prisa.